Encerrada en una una con santos, en un museo me verás acechando No confundas mi mirada bonita, el diablo me ha vinto, soy Anabel Donde entiendan una casa dulce y tranquila, donde tomo malos malos, llevo en una estantería Cuando llega la noche, sobre todas las ventanas, ocurren cosas historias, soy Anabel De repente tienes frío, los cristales empañan, vas andando por tu casa, ya te sientes observada Cuando vi la sola puerta, una sombra se abarazan, sigilosa y margada, soy Anabel No puedes permitir que la pesadilla se entrapan, algo te roza la pierna y te despiertas, ya saltada Nadie puede hacer el pertenimiento, ya entras por tu casa, ya te tengo arrojada, soy Anabel Evidencia en el oscuro, que era en mi ser tu morada, ves que ahora tú no fue la mucha amiga imaginaria Solo una vez a dos, ya a las tres de la mañana, ya comienza la jornada, soy Anabel De la bebé que los borren me llevaron de tu casa, mató a gente que me instruya y escondida A la distancia que se entera, esa muchacha que acabó de capitada y en medio de la cantada, soy Anabel Un cuchillo en tu garganta, soy Anabel, no soy Chucky, hija de puta, soy Anabel